En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios nuestro Padre y de Jesús de Eucaristía esté con todos ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan, Jesús dijo a la gente, Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas, todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino al que viene de Dios. Sólo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree en Él tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Nosotros seguimos los pasos de Jesús. Él es el pan vivo que bajó del cielo. Y somos invitados a profundizar, particularmente en este tiempo, nuestra devoción eucarística. La vida de un cristiano se pesa también por lo que vale y significa su misa. Ojalá que de la mano del resucitado podamos acercarnos más y más frecuentemente a vivir el misterio de esta transformación. Para que ese pan vivo, que nos alimenta, dé fruto abundante entre nosotros. Y podamos también saber atraer a muchos más a vivir en comunidad la cena con Jesús resucitado. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que aquel Cristo que se parte y se comparte en la Eucaristía les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.